Yo, 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 elevando el estilo In the last minute, música gervana A donde, y yo, que goce, nena, 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 nena Como menea la cadera, guatén, se le enrosca y se le hace un nudo Baila al ritmo, al ritmo de Lionel, gira y gira, y al piso va a caer Como menea la cadera, guatén, se le enrosca, se le hace un nudo Baila y baila al ritmo de Lionel, gira y gira, y al piso va a caer Cuidado que se agredan esas piernas, guatén, parece marioneta, chirolita, ganes Cabeza para abajo y arriba los pies, cuidado, guatén, cuidado, guatén No hay como seguirle el ritmo, a la orquesta del petiso Te gozan y nunca más, se te alinean los patitos No hay neguer que ponga freno, a los requiebres de Leo Solo te queda bailar, hasta que pase el mareo Como menea la cadera, guatén, se le enrosca y se le hace un nudo Baila al ritmo, al ritmo de Lionel, gira y gira, y al piso va a caer Como menea la cadera, guatén, se le enrosca, se le hace un nudo Baila y baila al ritmo de Lionel, gira y gira, y al piso va a caer La viste en Ewer, sacala